Los estadios del Parque Olímpico de Río de Janeiro serán gestionados a partir del viernes por el gobierno y serán usados para los entrenamientos de selecciones y atletas de élite. La decisión fue tomada de forma consensuada entre el gobierno de Michel Temer y la alcaldía de Río, luego de que se suspendió la semana pasada un proceso de concesión para gestionar el parque en una asociación público-privada. La puja tuvo un solo candidato que no cumplía con las condiciones. Estamos entregando esta calle, este boulevard, esta pista olímpica, que fue un símbolo fuerte de nuestros Juegos Olímpicos, entregándolo a la población. El acuerdo ocurre antes de que el 1 de enero el nuevo alcalde, el obispo evangélico Marcelo Crivella, asuma el poder. Río de Janeiro gestionará un estadio convertido ahora en un gimnasio experimental olímpico. Y también las inmediaciones de los estadios que se abrirán al público como un parque recreativo. El gobierno federal asumirá la gestión de la cancha de tenis, el velódromo y otros estadios olímpicos, demolerá el recinto acuático y construirá la llamada Arena del Futuro, así como cuatro escuelas. Hasta dentro de 30 días no podrá detallar el costo estimado de esta gestión, que se contradice con los planes de austeridad impulsados por el presidente Temer para hacer frente a la recesión.